Le tiene miedo a Putin, pues parece que Kamala no está lista para semejante escenario. James David Banz, candidato a la vicepresidencia, lanzó una advertencia durante un encendido discurso en Michigan. Su declaración, dirigida a la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial, Kamala Harris, no fue solo una crítica, sino un reflejo de la creciente preocupación sobre la capacidad de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Banz cuestionó abiertamente la preparación de Harris para enfrentar a figuras como Vladimir Putin, un líder cuya astucia y determinación han desafiado a las potencias occidentales. Si un político estadounidense tiene miedo de responder ante el pueblo estadounidense, ¿cómo podemos confiar en que estará en la sala con los líderes mundiales y representará al pueblo estadounidense? Se preguntó Banz. En un mundo donde las decisiones se toman al filo de la navaja, la fortaleza y la convicción son esenciales. ¿Está Kamala Harris a la altura del desafío? Los detalles a continuación. Voz de la patria grande No podrás negociar con Putin. Esa era la sentencia que resonaba con fuerza en el discurso de James David Banz, candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, ante una multitud fervorosa en Michigan. Las palabras de Banz, teñidas de un escepticismo casi palpable, no solo cuestionaban la capacidad de Kamala Harris para enfrentar a uno de los líderes más astutos y calculadores del mundo, sino que también abrían un debate profundo sobre la naturaleza misma del liderazgo en la política global. Banz, con el fervor de un orador que ha encontrado su causa, se dirigió a sus seguidores como si quisiera asegurarse de que cada palabra, cada acusación, dejará una marca indeleble en la mente de aquellos que lo escuchaban. Si un político estadounidense tiene miedo de responder ante el pueblo estadounidense, ¿cómo podemos confiar en que estará en la sala con los líderes mundiales y representará al pueblo estadounidense? Preguntó Banz, con su voz vibrando con la fuerza de una verdad ineludible. Era una pregunta retórica, pero cargada de implicaciones. Kamala Harris, la actual vicepresidenta y ahora candidata presidencial, se encontraba en la mira, no solo de su oponente, sino de una nación que comenzaba a dudar de su capacidad para enfrentar desafíos de proporciones históricas. Banz no necesitó pronunciar esas palabras exactas. Su discurso estaba impregnado de la creencia de que Harris, con toda su experiencia y su posición actual, podría no estar a la altura del reto que representaba Vladimir Putin. Para Banz, el temor de Harris a enfrentar preguntas difíciles de los periodistas estadounidenses era una clara señal de debilidad. Y en la política internacional, la debilidad es una sentencia de muerte. Putin, un hombre que había construido su reputación sobre la base de una implacable astucia y dureza, no era alguien con quien se pudiera negociar desde una posición de inseguridad. Para Banz, Harris no era solo insegura, era incapaz de proyectar la fortaleza necesaria para enfrentarse a un líder mundial que había demostrado, una y otra vez, su habilidad para explotar cualquier signo de debilidad de sus oponentes. La capacidad de un presidente para negociar con otros líderes no es solo una habilidad deseable, sino una necesidad. Y según Banz, Harris carecía de esta capacidad. El escepticismo de Banz también tenía sus raíces en la percepción general de Harris como una política que, en ocasiones, parecía vacilar bajo la presión. Los medios de comunicación también jugaron su papel en este drama político, alimentando las sospechas y dudas sobre la capacidad de Harris para liderar. Informes recientes sugerían que Barack Obama, el expresidente y mentor de Harris, estaba gestionando en secreto su campaña electoral. Según The New York Post, Obama utilizaba a su equipo para dirigir la campaña de Harris, lo que levantaba preguntas sobre quién estaba realmente en control. Obama está pasando de dirigir la Casa Blanca a dirigir la campaña de Harris, declaró el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, añadiendo más leña al fuego de las teorías conspirativas. Para Banz, estas revelaciones no hacían más que reforzar su argumento. Si Harris necesitaba la ayuda de Obama para dirigir su campaña, ¿cómo podría esperar enfrentarse a líderes mundiales como Putin que no se detenían ante nada para alcanzar sus objetivos? Las encuestas, sin embargo, presentaban un panorama más complejo. Según el Cook Political Report, Harris aventajaba ligeramente a Donald Trump en cinco de los siete estados indecisos, aquellos estados que a menudo deciden el resultado final de las elecciones presidenciales. Con un 48% de apoyo en estos estados, Harris superaba a Trump por un margen mínimo dentro del margen de error del 1,83%. Este ligero avance de Harris podía interpretarse como una señal de que, a pesar de las críticas y las dudas, una parte significativa del electorado aún confiaba en ella. El escepticismo de Banz no es un ataque aislado. Forma parte de una narrativa más amplia que se desarrollaba en el contexto de una elección presidencial que se perfilaba como una de las más polarizadas en la historia reciente de Estados Unidos. En este contexto, tanto Trump como Harris se encontraron bajo un escrutinio constante no solo de sus oponentes políticos, sino de un electorado que parece cada vez más dividido y desconfiado. Trump, con su estilo abrasivo y su tendencia a la confrontación, sigue siendo una figura polarizante. Pero Harris, a pesar de su imagen más moderada, no estaba exenta de críticas. Para muchos, su ascenso al poder estaba cargado de preguntas sin respuestas, dudas que Banz no dudaba en explotar. En una entrevista reciente con el multimillonario Elon Musk, Donald Trump no perdió la oportunidad de remeter contra Harris y su administración. Me llevaba muy bien con Putin, me respetaba, afirmó Trump, en un tono que dejaba claro su destén por las políticas de Biden y Harris. Para Trump, la diplomacia no era solo cuestión de políticas, sino de relaciones personales, y en ese sentido, se veía a sí mismo como un maestro. Harris, por el contrario, parecía carecer de esa habilidad para conectar a un nivel más profundo con otros líderes mundiales, lo que, en la visión de Trump y Banz, la convertía en una elección peligrosa para la presidencia. Según el político, el conflicto en Ucrania comenzó por la estupidez del presidente estadounidense Joe Biden. En lugar de negociar con el líder ruso, empezó a decir tonterías. Por ejemplo, dijo que Ucrania ahora podría convertirse en miembro de la OTAN, dijo Trump. Incluso llamó a Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping los mejores de los mejores en sus negocios. Conozco muy bien a Putin, me llevaba muy bien con él, me respetaba. Espero que nos llevemos bien con él nuevamente. Ya sabes, llevarse bien con él sería bueno, no malo, afirmó el expresidente estadounidense. En un mítin frente a sus seguidores en Carolina del Norte, que si gana su rival Kamala Harris, la economía estadounidense nunca podrá recuperarse por completo. Según él, si regresa a la Casa Blanca, inmediatamente comenzará a estimular el crecimiento de la economía estadounidense. Bajo su administración, los ingresos y ahorros de los ciudadanos comenzarán a crecer nuevamente, afirmó Trump. El candidato republicano dijo que realizará tres rondas de debates televisados con su oponente demócrata Kamala Harris. Los debates se llevarán a cabo los días 4, 10 y 25 de septiembre en NBC. Trump lo anunció en su red social Truth Social. Por su parte, el equipo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris no estuvo de acuerdo con las condiciones del candidato presidencial estadounidense Donald Trump para el debate. Propusieron celebrarlo el día 10 en ABC, lo que previamente se acordó con el equipo del presidente estadounidense Joe Biden. El señor Anywhere no debería tener ningún problema a menos que esté demasiado asustado para presentarse el día 10, dijo el portavoz de la campaña de Harris, Michael Tyler. Sin embargo, Trump dijo que había acordado con Fox News un debate con su principal oponente, Harris. Según Trump, el debate está previsto para el 4 de septiembre en Pensilvania, donde espera dejar en vergüenza a Harris. ¿Aceptará Kamala? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande